Quiero que hagas aquí el jalón frontal, el agarre supino, ya aquí en esta máquina. Intenta hacer el agarre, ¿puedes? A ver. No llega, ¿para llegar? Bien, entonces esto puede ser peligroso porque ella al mover esto puede golpearse o puede golpear a alguien. Esto va a ser este balance y puede lastimar a cualquier persona. Les voy a mostrar un trucazo. Ahora que estoy aquí en el gimnasio he visto a muchas chicas que han estado llegando y tenían un pequeño problema con una de las máquinas. Bien, es inevitable, pero hay un trucazo para eso. Es más, se saltaban y decían, no, no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque pasa esto, ¿bien? Miren, es más, voy a buscar una persona que más o menos se alinea y tiene también el mismo problema y yo creo que tú de repente te puedes sentir identificado, identificada con esto. Sobre todo las chicas, que son talla bajita. No es que yo sea alto, pero sí puedo llegar a esto. Ven, Leti, ven, ven. Leti es mi tía, trabaja aquí en la recepción con nosotros. Quiero que hagas aquí el jalón frontal, el agarre supino, ya aquí en esta máquina. Miren, quiero que se vea de este perfil, por favor, para que se vea el tamaño en la máquina. Miren, a ver, intenta, intenta hacer el agarre. ¿Puedes? A ver. No llega. ¿Cómo harías tú en este caso? A ver, no, acá. ¿Agarrarías de acá del costado para llegar? Bien. Entonces, esto puede ser peligroso porque ella al mover esto puede golpearse o puede golpear a alguien. Esto se va, va a hacer este balance y puede lastimar a cualquier persona. Hermano, dale nomás, dale nomás, entreno nomás. Tranquilo, no se preocupen. Este grabando y a veces no quieren cruzarse. No pasará, dale, dale. Bien. En este caso, muchas personas traen a veces un step y se empinan para agarrar la barra. Digamos que ella se haya empinado y agarre la barra. Agarra, agarra, al revés, al revés, así, junto un poquito más las manos, alineado. La misma separación que haces acá, haces aquí, ya, junto un poquito más, más acá, ya. Exacto. Ahora siéntate. Bien. Miren, para dejar, por ejemplo, cuando ella va a dejar. Bien, más acá, más acá. Ahora sí, dale dos repeticiones nada más. Dos. Bien. Ahora sí. ¿Cómo haría, por ejemplo, si quiere guardar? Párate, párate. Lo que va a hacer es soltar. ¿Ves? Suelta. Ven. Y ese ruido, aparte de ser incómodo, obviamente también esto se puede mover y puede golpear a alguien. Cuando vas a hacer eso, el truco es este. Mira. Sacas el pin, esto, esto de acá, se llama pin. Ven, por favor, Nicolás, a ver si se puede ponchar esto. Esto se llama el pin. Sacas el pin. Bien. Saco el pin y lo que hago es pedir asistencia al entrenador para no estar de repente pidiendo asistencia cada rato. Bajo esto a la altura que más o menos voy a sentirme más cómodo, más cómodo. Ahí nomás, no bajes más, no bajes más, no, no, no bajes más, suelta, suelta todavía. Bajo hasta aquí y pongo el bloque, el peso que voy a cargar. Se poncha acá, porfa, ponchalo acá. Voy a poner en el peso que voy a cargar. No sé si cargo dos bloques, si cargo tres, el peso que voy a cargar, ¿no? Entonces voy a poner aquí y miren, miren, esta separación va a hacer a que obviamente baje la barra. Ahora ella va a poder hacer más cómodo. Siéntate. Eso es. Bien. Siéntate bien. Siéntate bien. Ya, exacto. Ahora sí, dale, baja, sube. ¿Ven? Y así puedo ir subiendo el peso. Dale, párate, párate. ¿Ven? Va a ser mucho más cómodo. Cuando ya termine el ejercicio, le llamo al entrenador o cualquier persona que esté aquí, que sea un poquito más alta que tú, le llamas, que saque el pin con cuidado y luego lo ponga arriba. Esto suele pasar con las personas que son bien bajitas, ¿no? Tampoco es que yo sea tan alto. Así que, si tú te identificas con este ejercicio y has sufrido al agarrar una máquina, ya tienes ahí el trucazo de cómo puedes trabajar para que puedas entrenar correctamente. Y no te hagas que estar buscando otro ejercicio alterno por ese problema. Bien. Están invitados aquí al gimnasio Francerapión. Lo acabamos de abrir hace dos días. Así que, aquí abajo, dejen sus comentarios de los próximos videos que quieren que yo suba. Les mando un abrazo, Fierrero. Vamos a darle. Entrenamos con... Entrenamos con... ¡Gracias! 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 Gracias.